Dos deportistas barranqueñas representaron a Barranca Bermeja en una competencia de BMX del Campeonato Panamericano realizado en la ciudad de Río Bamba, en el país ecuatoriano. Esto se llevó a cabo en el sexto round de la Copa Latinoamericana del Club Cacique BMX del Distrito Especial. Bueno, el fin de semana inmediatamente anterior se realizó el Campeonato Panamericano y el sexto round de la Copa Latinoamericana, en la cual tuvo presencia deportista de nuestro club Cacique BMX, en donde las dos chicas fueron protagonistas en cada una de sus categorías. Fue un fin de semana lleno de mucha, mucha competencia, mucha adrenalina, una pista hermosísima, muy competitiva. El nivel a nivel latinoamericano está subiendo cada vez más. Este campeonato se realizó en Río Bamba, Ecuador, a más de 2.800 metros de altura, lo cual no fue impedimento para que los deportistas pudieran dar lo mejor de sí. Rafael resaltó que es importante destacar la preparación psicológica brindada a las adolescentes para afrontar el choque cultural que podrían llegar a tener. Asimismo, el trabajo fuerte que requería y la concentración para el plan de enfoque definido. Bueno, muy importante eso, el tema psicológico, ya que pues no es lo mismo competir en nuestro país que en otro, ya que pues esto amerita un intercambio cultural en donde se van a encontrar con chicos y chicas de otros países y pues a compartir una pista con niños, niñas de otros países, pues eso también influye mucho en la parte psicológica. Para estas dos deportistas fue una experiencia bastante enriquecedora, donde lograron demostrar la fuerza en el deporte del BMX. Una preparación muy dura, con mucho esfuerzo, duró mucho y me esforcé demasiado para llegar hasta allá. El primer día ocupé el séptimo puesto, gracias a Dios, y el segundo día ocupé el quinto puesto. El tercer puesto en el campeonato panamericano y latinoamericano. Mi preparación fue muy dura para poder llegar a ese logro. Estas deportistas esperan seguir representando con alto nivel a Barranca Bermeja en las próximas competencias nacionales e internacionales.